Un joyero asegura que le robaron casi 3 millones de dólares en mercancía y ofrece 50 mil dólares de recompensa a quien proporciona información sobre el robo. La policía sigue buscando a los sospechosos y nuestra colega Diana Montaño tiene los últimos detalles. Así es Mario, nuevamente ha ocurrido lo que muchos consideran impensable, entrar a una joyería, pasarse dos horas y media ahí, llevarse la caja fuerte y escapar. Bueno, eso es exactamente lo que ha ocurrido en una joyería en Miami. Este video de vigilancia muestra el momento en que tres ladrones toman la caja fuerte de una joyería ubicada en el número 146 de la primera avenida en el noroeste de Miami, llevándose casi 3 millones de dólares en alhajas y dinero en efectivo. El dueño de la tienda dijo que los sujetos se llevaron todo, todo su patrimonio familiar y no ha querido mostrar su rostro en cámara por miedo a que los ladrones vuelvan por él. Mitch, el joyero, no podía dar crédito al video pues los ladrones hicieron lo que a él le parecía imposible, mover la tan pesada caja fuerte y sacarla del establecimiento. Bueno, esto nos tiene muy preocupados porque esto es algo que no es muy común en la ciudad de Miami. Esto es algo que se ve en una película. Ve los tres hombres estos y los que son delincuentes, entran en este negocio, le hicieron un hueco a la pared y se llevaron varios artículos, joyas. No sabemos el valor en total pero sabemos que es bastante. Van a entrar. Los ladrones abrieron un boquete en el negocio aledaño que está desocupado. Los sujetos entonces se metieron a través del baño e hicieron de las suyas. Se fueron a la oficina principal, cortaron los cables del sistema de vigilancia y destruyeron las computadoras. El dueño del local dice que no puede creer lo sucedido. La única cámara que pudo captarlos muestra que llegaron al lugar a las 2.58 de la mañana y se fueron a las 5.20. Prácticamente permanecieron dos horas y media en el lugar, tiempo suficiente para robar. Estas personas pensamos que no es la primera vez que lo hacen, son expertos. Ahora tenemos una imagen muy buena, son tres hombres de la raza blanca, posiblemente latino, uno no sabe. Pero en este momento le estamos pidiendo al público su ayuda. Alguien sabe quién son estos delincuentes, necesitamos capturarlos lo más antes posible. La policía dice que para resolver este tipo de casos realmente necesitan la ayuda de la comunidad. Si usted sabe algo o vio algo, llame a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade. El número está en pantalla y es el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, seguimos con más.